Bien, y como lo habíamos anunciado, ahora vamos a hablar sobre los beneficios de las frutas en nuestra salud. Y además venimos de un bloque en el cual hemos estado haciendo ejercicios, entonces de repente podría caer muy bien alguna frutita, ¿no? O algún juguito, pero para hablar sobre los beneficios estamos con nuestro invitado Edwin Girbau, que es nutricionista. ¿Cómo estás Edwin? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. A ver, las frutas en el verano, de preferencia, me imagino es mejor consumir aquellas frutas que son de la estación. Sí, por un tema de precios y por un tema de que las tenemos al alcance. Y de hecho, además es ideal consumirlas enteras, consumirlas principalmente así como están en su forma natural de fruta como primera opción. Como segunda opción puede ser jugos, como segunda opción puede ser compotas y postres que llevan fruta, pero la principal opción y la más sugerida es comerlas tal cual. De hecho, las que se pueden comer con cáscara, ideal con cáscara porque ahí estamos aprovechando también la fibra, que es parte importante de consumir frutas. Claro, claro, claro. Bueno, ahora ahí, digamos, frutas y frutas, no aquellas que se pueden consumir con cáscara, aquellas que de repente no. Ahora, hay personas que dicen que es mejor no consumirlas en la noche, ¿no? Porque pueden, digamos, ayudar a almacenar líquidos, ese tipo de cosas. ¿Qué tal es cierto? De hecho, hay mucho mito, pero también hay mucho que ver con cada persona. Hay gente que tiene problemas metabólicos, que no puede metabolizar bien los azúcares y como las frutas tienen también azúcar, van a sumar, van a sumar a su dieta diaria. Pero personas que no tienen mayor problema, yo no me haría mayor asunto con el hecho de consumir o no en la noche. De hecho, yo como fruta de noche. A noche me voy un mango a la una de la mañana. O sea, es relativo a cada persona. Pero la gente que sí tiene problemas metabólicos, yo les digo, mejor evitemos la fruta de noche, porque es una forma de ahorrar azúcares para gente que tiene problemas con la metabolización del azúcar, básicamente. Para aquellas personas que de repente están haciendo dieta, están queriendo bajar de peso, ¿hay alguna fruta, digamos, indicada que le pueda ayudar o hay alguna también contraindicada? Yo en general, lo que le digo a mis pacientes es que ninguna fruta es mala y de lo que se trata es de controlar la porción. Una fórmula práctica, digamos, de bajar de peso es cuidando porciones. Entonces, yo para empezar les digo, todas las frutas valen, no hay fruta prohibida, pero sí lo que les sugiero es que coman una porción por vez. O sea, la fruta va, digamos, una fruta en la mañana, una fruta media mañana, una fruta media tarde, pero esta fruta va tamaño más o menos del puño de la persona. Entonces, si hacemos ese equivalente, esto es una porción. Entonces, no hay fruta mala. Un plátano que sí puede ser un poco más grande, puede ser la mitad. Y lo que sí yo les digo es que traten de evitar los jugos de naranja porque en un vaso de jugo de naranja hay como 4 o 5 naranjas. Se están comiendo la fruta del día y además han sacado el agua y el azúcar y la fibra la botan. Entonces es agua y azúcar, básicamente. Es casi, casi como agarrar un vaso de agua y echarle azúcar. Para gente que quiere bajar de peso, jugo de naranja, preferible no. Naranja en cuadraditos y comerse una naranja por vez sería lo ideal, ¿no? Y sin azúcar. Y sin agregarle azúcar, claro. Ya. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de las frutas? Ahora, por ejemplo, estamos en el verano, ¿no? Y sobre todo para nuestra salud. ¿Cuáles son los beneficios que encontramos? Bueno, el principal beneficio es que hidratan. Las frutas están entre un 80% y un 90% de contenido de agua. Entonces lo principal es que están hidratando, están dándonos agua. Segundo, que son aportadoras de vitaminas. Básicamente el hecho de consumir frutas y también estarían las verduras es aportarnos vitaminas. Si hablamos del grupo de los cítricos, vitamina C, seamos del grupo de los que tienen colorcitos, como la papaya, como este plátano de isla, que tiene estos colorcitos naranjas, están aportando provitamina A, que son carotenos. O sea, no es vitamina A, sino es lo que va a formar la vitamina A. Y adicionalmente minerales. Algunos minerales, por ejemplo, como el potasio, que es clásico en el plátano, pero que también se encuentra en naranjas, en kiwis, en papayas. O sea, no es exclusividad solamente del plátano. Y otro mineral importante que también lo tenemos en las frutas y que casi no le hacemos caso es el magnesio, que tiene que ver con relajación, con tracción muscular. Ayudan un poco con el movimiento intestinal y además nos relajan. Entonces, no solamente es vitaminas y antioxidantes, también es minerales. Y otra cosa importante que está asociado con prevención de cáncer de estómago y de colon es el hecho de consumirlo con fibra. Por eso les hablaba de evitar hacer el juguito de naranja, sino comerse la naranja, no pelar las frutas, sino comerse las frutas que se pueden comer con cáscara y aprovechar la fibra, porque la fibra ya está demostrado que nos va a ayudar con no solo problemas de cáncer, sino también con incluso problemas que tienen que ver con corazón. El hecho del colesterol, por ejemplo, se asocia al consumo de pectinas que vienen en las manzanas o el hecho de las fibras que están en la cáscara de las peras, por ejemplo. Y los polifenoles que tienen, estos colorcitos brillantes de cada fruta, también tienen una actividad antitumoral y van además a ayudarnos con un sistema de antienvejecimiento, que es lo que más o menos todo el mundo busca ahora, ¿no? Y en situaciones como la diabetes, en donde, digamos, se restringe un poco el consumo. Se cuida la porción, ¿no? Yo con diabéticos les digo eso. Como el cuerpo no está preparado para metabolizar, porque no tiene la suficiente cantidad de insulina para metabolizar el carbohidrato, se cuida la porción. Una porción que permita que su cuerpo metabolice va bien. Lo que se trata de evitar es que porque es fruta, no me voy a comer un platón de fruta. Mucha gente tiene ese concepto. Como es fruta, me como todo lo que quiero. No necesariamente, porque igual nos va a sumar en este tipo de personas. Pero, digamos, en una persona diabética, por ejemplo, frutas como las uvas, que son altamente dulces, son los mangos. Yo en realidad, digamos, en uvas, por ejemplo, la porción que yo sugiero para un diabético es lo que entra en una mano, que es más o menos la mitad de esto. O sea, yo trato de hacerle la vida no prohibitiva, sino regulada. Entonces, no les digo prohibido esto, sino vas a comer esto, quieres comer esto. Y además al diabético lo tienen harto porque le prohíben de todo. Entonces, yo prefiero darle variedad, pero controlada y de acuerdo a la porción que el cuerpo necesita y en la, digamos, necesidad que tenga ese diabético. Hay diabéticos que necesitan insulina, pueden comer un poquito más. Hay otros que son más controladitos, se pueden controlar solamente con dieta. Entonces, no necesariamente yo hago la prohibición del plátano o de las uvas o de los mangos y chirimoyas que se suele hacer, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, ya que hablamos de las uvas, ¿qué, digamos, qué beneficios aportan las uvas? ¿Qué nutrientes tienen? O sea, para empezar, este, la cascarita es fibra. Las pepitas, que también se sugiere no botar las pepitas, sino incluso comérselas. Esta fibra, este, tiene unos polifenoles que van a ayudar a, están asociados a prevención de enfermedades cardíacas. De hecho, tienen 80% de agua, también hidratan. Y, básicamente, lo que se ha asociado es un compuesto que es un anti-envejecimiento, que es el resveratrol, que también se encuentra en las uvas. Ahora, de hecho... ¿En cualquier tipo de uvas? ¿En las oscuras? Normalmente, normalmente, está más en las oscuras. En las blancas no tanto, en las verdes no tanto. En las oscuras son las que tienen más resveratrol. Pero, estos colorcitos verdes, rojitos, amarillos, todos estos colorcitos son antioxidantes que tienen una actividad en particular dentro de cada órgano del cuerpo. Y que la sumatoria de estos colorcitos, si lo que se sugiere es eso, variar colores, es que hacen que el cuerpo esté mejor, ¿no? El caso de la papaya, por ejemplo. Bueno, la papaya, básicamente, tiene una enzima que es una ayuda digestiva, ¿no? Normalmente, la papaya, además del gran contenido de vitamina C que tiene, y la gente cree que vitamina C es solamente cítricos, no. La papaya también tiene vitamina C. Y, por ejemplo, cuando uno come menestras, las menestras, cuando se asocian a vitamina C, ayudan a mejorar la absorción de hierro. Entonces, si voy a comer un plato de menestras y de postre me voy a comer un pírez de papaya, esta papaya me va a ayudar a absorber más el hierro de esa menestra. Y, adicionalmente, tiene caroteno. Los carotenos, junto a la vitamina C, están asociados a mejorar el sistema inmunológico. O sea, esto de que me resfrio frecuentemente y que solamente como jugo de naranja, no necesariamente. Hay que sumar otros nutrientes que también nos van a ayudar a reforzar todo el sistema. Ya que has mencionado el tema de las menestras, por ejemplo, las frutas que se consumen, digamos, con el almuerzo, ¿es mejor consumirlas antes de las comidas, después de las comidas, o de repente juntos, si es que comes una menestra o un almuerzo, no sé, de repente combinarlo con un jugo de papaya? No, en realidad no hay revisiones serias que demuestren que sea mejor antes, durante o después. Normalmente lo que se ha visto es cultural. O sea, hay gente de otros países que suele comer como entrada fruta y nosotros que usamos la fruta como postre. En realidad es muy personal. Pero digamos, científicamente, que se demuestre que la fruta, porque hayas escuchado ese mito de que la fruta cuando se combina con la comida, que se fermenta más y que nos hace más daño, no está demostrado. No está demostrado. Eso puede ser muy personal, ¿no? Perfecto. Las mandarinas, aunque no estamos en temporada de mandarinas, creo, en este momento. Creo que sí hay algo. Hay algo todavía. Las mandarinas, ¿qué beneficios nos da? Las mandarinas entran en este grupo de los cítricos, que principalmente nos aportan vitamina C, ¿no? Y como el hecho de la mandarina es comerse la mandarina, no es tan frecuente tomarse el jugo, felizmente en la mandarina sí aprovechamos la fibra, ¿no? Un gran contenido de fibra que nos ayuda con este tránsito intestinal, que nos ayuda con esta protección que hace la fibra para absorber menos grasa y hacer menos daño a los excesos de comida que podamos tener. Ahora, en el caso de las manzanas, también me llama la atención porque hay manzanas que vienen de fuera, que son estas manzanas todas vistosas, rojas, brillantes. Pero esas manzanas no las producimos acá en el Perú. Sin embargo, la manzana delicia, como es la que tenemos aquí, por ejemplo, y la manzana israel, ¿no? Son manzanas que sí se producen aquí en el Perú. Digamos, ¿varía en algo eso? De hecho, entre una especie y otra no varía mucho, excepto que entremos a otro tema que es la manipulación de los transgénicos. Esta manipulación genética se hace con los alimentos. Porque hay que sospechar, ¿no? Cuando ve una manzana así, o una fruta muy bonita, ¿no? Cuando la veo muy brillante así, ya me parece sospechosa. Me lo sospecha. Es como desfabricada para decir así. Lo que se suele hacer en la industria es que las bañan con un aceitito para que brillen. Es como, además, un conservador. Entonces, son claro, vistosas, pero tienen un aceitito que le han adicionado. Parece la manzana de la bruja de Blancañades. Claro, da miedo, ¿no? Pero la manzana, por ejemplo, en el caso de la manzana tiene una propiedad bien bonita que es, con cáscara sirve para el estómago duro o estreñido y sin cáscara para el estómago flojo. Entonces, tiene una actividad dual. ¿Por qué? Porque tiene dos fibras. La fibra insoluble que está afuera, que es la que empuja, y la fibra soluble, que es la que hace como un gel, que es lo que se llama pectina, ¿no? Qué importante, la granadilla, me preguntan. La granadilla, la ventaja de la granadilla es las pepitas. Entonces, cuando la gente me dice, me gusta tomarme mi jugo de granadilla, y se toman el jugo y la cuela, me lograron gran parte de la fruta, ¿no? Porque la idea es comerse las pepitas, si no, no tiene sentido. Igual que la granada, igual que a los niños les gusta la granadilla, exacto. ¿No te querés venir a parar acá también, Lila? Y las tunas, las tunas son un alimento incluso también regional, ¿no? Que se encuentran más en las zonas andinas. De este grupo de granadilla, de kiwi, que se comen con fibra, ¿no? Bueno, kiwi, por ejemplo, dentro de este, de las estrellitas, digamos, de los contenidos de vitamina C, el kiwi es uno de los que más vitamina C tiene, y de pasadita aporta vitamina D, que es medio raro en las frutas. Las frutas no suelen tener mucha vitamina D. Y la tuna también entra dentro de este grupo. Y entra dentro de este grupo de medio raro. Y lo malo es que el kiwi tampoco se produce en el Perú, también se lo traen, ¿no? Pero la tuna sí. La tuna sí, claro. Es más, la tuna es, digamos, de las zonas altoandinas. Exacto, claro. Y lo bueno es que las tunas, además, las encontramos en cualquier semáforo, a veces las venden en las calles, ¿no? Sí, es verdad. O sea, suele ser de fácil acceso. Mientras que el kiwi es un poquito más complicado, ¿no? La piña, finalmente, se dice tanto de la piña que es diurética que te ayuda. La piña, claro, pasa que es diurética porque tiene 90% de agua, es básicamente agua, igual que la sandía, que tiene 94% de agua. O sea, son básicamente agua. Al ser tan acuosas, están muy asociadas a la dieta, porque al ser 90% de agua tenemos así de energía, ¿no? Entonces, claro, me engaña un poco el ojo porque me estoy comiendo un pires de fruta, pero ese pires de fruta tiene así de calorías. Entonces, se asocia mucho a este tema de la dieta. Pero eso se puede ayudar a la dieta, ¿no? Se puede ayudar a la dieta, pero, digamos, a veces es más placentero para alguien que está haciendo dieta comerse un plátano y no chocar con el hambre que comerse solo un tazoncito de piña y quedarse con hambre. Por eso yo les digo, no hay fruta prohibida. Regulemos porciones y vamos bien. Y por el tema del peso, básicamente, para no pelearnos con el hambre, ¿no? Pero de hecho todas las frutas valen. Una pregunta del Facebook, de además una amiga colaboradora que nos corta carne. Pati, Pati, no sé que esto nos está viendo. Pregunta, ¿qué pasa si como las pepas de las uvas? De hecho es ideal. Lo que se ha visto es que las pepas, además de aportarnos fibra, ahí es donde está este compuesto resveratrol, que es el que tiene esa actividad antioxidante y anti-envejecimiento y que además, en el caso de las uvas negras, están asociadas con prevención de problemas cardíacos. O sea, directamente asociado a problemas cardíacos. Entonces, también preguntan el tema de los jugos. ¿Cuando tomas la fruta en jugo es igual, aporta lo mismo? Si es que yo voy a agarrar, digamos, esta manzana, la voy a picar, la voy a poner a la ecuadora, le echo agua, la licúo y me la tomo, es como tomarme la manzana, comerme la manzana y tomar un vaso de agua. Hasta ahí vamos casi bien. Pero si voy a agarrar la manzana y luego la voy a colar y luego le voy a echar azúcar, miel y otras cosas más, ya no es lo mismo. Ya se empieza a degenerar el sistema del jugo. Y en el caso, como te comentaba, los jugos que son exprimidos y que se saca y se pide de la fibra o los extractos, que se pone todo el extractor y se saca solo el juguito y la fibra se queda y se bota encima, ahí sí ya no es lo mismo. O sea, ahí estamos perdiendo una gran parte nutritiva que tiene que ver con esto que te comentaba al inicio que es de prevención de cáncer de colon. Ahora, las ensaladas de fruta o, por ejemplo, no sé, se me ocurre, cuando dejas ya la fruta picada o te vas de repente a la calle y dices voy a optar por algo más saludable, ahora en la calle también en los paraderos, o sea, hay personas que venden tapercitos con fruta, ¿tendrá igual los mismos aportes, los mismos nutrientes o de repente por el hecho de estar... En el caso de la vitamina C, la vitamina C es fotosensible, entonces se pierde muy fácilmente la luz, por eso que se recomienda siempre, se parte la fruta, se licúa o se pica y se consume en ese momento. Evitemos tenerlas al medio ambiente porque el medio ambiente se va a ir perdiendo la vitamina C porque la vitamina C es muy sensible a la luz, entonces, si es que por un tema de practicidad quiero tener mi fruta ya picadita y lista, bacán, la pico y la guardo y la tengo refrigerada pero en oscuridad. La idea es que no le dé la luz porque es muy sensible a la luz, es el problema con la vitamina C. Bueno, eso es con las de vitamina C. Es el problema de vitamina C. ¿Y con las otras frutas? El caroteno felizmente no, el caroteno que es este colorcito naranja que tienen por ejemplo las papayas, lo que pasa es que no hay exclusividad de que esta papaya tenga solamente vitamina C, tienen vitamina C, tienen caroteno, tienen un poquito de potasio, un poquito de magnesio, entonces tienen varios nutrientes. Parte de estos nutrientes se pueden perder por la luz, pero no todos, ¿no? Y lo otro es que algunos si tienen este principio de oscurecerse, ¿no? Que hacen menos atractiva la fruta. Claro, de oxidarse. De oxidarse. ¿Pero significará que ya se malogió, se echó a perder? No, no, simplemente se pardió y una fórmula para evitar que se pardee, que es por ejemplo el caso de las manzanas, es echarle limón. Entonces se corta la manzana, se le pone el limón encima y el limón va a evitar que se pardee, entonces va a estar siempre verdecita. Entonces tenemos una pregunta del Facebook de Lili que dice si está bien guardar la fruta picada en el refrigerador. Como les decía hace un momento, si es picadita, cerrada, cuidando que no haya contaminación, o sea, la bebi mi fruta, usé la tabla que es solo para frutas, el cuchillo que es solo para frutas, la piqué bien, la puse en un recipiente limpio y oscuro, se va a la refri y en la refri está oscuro todo el día, no hay mayor problema. De hecho las juguerías serias tienen todas sus frutas guardaditas refrigeradas en oscuridad. Y las juguerías alegres. No se sabe. Bueno, el plátano, no hemos hablado del plátano. Yo lo sugiero como, por ejemplo, un pre-entrenamiento, ahora que vimos el sistema este de entrenamiento dinámico en casa, un pre-entrenamiento, un plátano nos da energía como para uno dar entrenamiento tranquilo, sin hambre, con una energía tranquila como para hacer una clase de spinning o para hacer una rutina de una hora tranquilamente. Y para el caso de, como me comentaba hace un momento, de las dietas, suele ser muy saciante y muy quita hambre comerse un plátano versus las clásicas frutas de dieta. Sí, pero eso es lo que te quería preguntar. ¿Alguna alternativa al plátano, a personas que de repente no les guste el plátano? ¿Para el caso de que? ¿De hacer el porté? Sí, o sea, una fruta así que digamos... ¿Rápida, energética? Sí, que te sacie, que tenga esta... Este, las clásicas frutas que están en el lado de las mal vistas, ¿no? O sea, el mango, estas frutas que son más fibrosas y que tienen un poquito más de carbohidrato, suelen ser más saciantes que las frutas más acuosas, ¿no? Entonces, digamos, el mango... No sé, a algunos, por ejemplo, la manzana les da más hambre. Entonces, este... Sí. ¿No? Algunos a la manzana no suele estar muy bien, pese a que en todas las fotos sale la manzana como la dieta, pero en mi caso, por ejemplo, el huevo manzana y me da más hambre. A mí también. Entonces, yo prefiero comer más plata, ¿no? Y, este... Pero, por ejemplo, la papaya también entra como en un intermedio, ¿no? La papaya picadita con limón va bastante bien y el hecho de agregarle canela a las frutas hace que se le baje el índice glicémico y eso también ayuda a metabolizarlo más lento y hacer que nos engorde menos, digamos. Qué buen tip. Una canelita, este... Una de ahí de cima, ¿no? Sí. Claro. ¡Wow! ¡Qué bueno! Bueno, hemos tenido realmente una clase maestra sobre las frutas. Hemos aprendido muchísimo. Y, bueno, pues, pueden ser nuestros aliados o nuestras aliadas en este verano, las frutas. Así que, nada, muchísimas gracias, Edwin, por haber venido el día de hoy y compartir todos tus saberes sobre las frutas. Nos vamos a ir a un corte, amigos, y al regresar vamos a conocer cuáles son los riesgos de tomar taxi, tomar taxi en la calle. Muchísimo cuidado. ¡No te muevas! Ya venimos aquí en Bien Por Casa. Bien, ya estamos aquí. ¡Al aire! ¡Al aire! A ver, mira, aquí he encontrado una que más interesante, la 13, ¿ya? De nuestros ¿Qué me cuentas? Oye, pero también deberíamos chequear el Facebook, nos han escrito seguro muchas personas para... Para comentar, contar sus cosas, cuál fue tu mejor verano, ¿no? Sí. ¡Caramba! Bueno, como preámbulo solamente les voy a ir adelantando que tenemos un invitado especial el día de hoy, es un amigo mío de la infancia, del barrio, además. Además, así. Ahora es un estupendo músico, ha trabajado en radio también. Él es Erick García y está presentando el día de hoy su disco Vida Simulacro. ¡Qué lindo! Y en un momento vamos a conversar con él, lo vamos a entrevistar, vamos a escuchar su música, vamos a conocer a la banda, vamos a ver todos los detalles acerca de este disco y de este estupendo músico y además, le tiro la pana también, amigo mío, desde hace muchos, muchos años. Bien, después vamos a hablar con Erick García sobre esto y más. Está bueno, qué lindo, es todo un logro, es todo un logro sacar un disco. Por supuesto. Bueno, ya tenemos ahí algunos en la pantalla, mira, Lourdes Araujo, dice, todos los veranos de mi niñez fueron lindos, jugaba con mis amigos, kiwi, bata, escondidas, matagente. ¡Qué recuerdos! Yo jugaba con matagente, me encantaba matagente. ¿Qué paga jugar kiwi, bata? ¿Cómo era kiwi, bata? Juegos de pista, pues. ¿Cómo era kiwi, bata? No me acuerdo. Bata era ese que se tiraba con el palito de escoba y pum, tenías que tirarlo hasta, no sé, tipo béisbol, así. Nunca he jugado eso. No, es que era un poco de... y había como un béisbol, era como un béisbol, era divertido el que... ¿Y el kiwi? El kiwi, ¿cómo era el kiwi? Chapitas, ¿no? Era con chapitas. Mira, yo he jugado trompo. Mundo. Jugado canicas. Mundo, que marcaba la pista. He jugado un mundo. Siete pecados, buenazo, siete pecados. Mañana tenemos juegos de mi infancia. Juegos de mi infancia mañana. Así que... Tú sí, ¿ah? Mañana tenemos juegos de mi infancia y hoy día mantengámonos en el verano, porque si soltamos todos los juegos de infancia, ya mañana ganó el tema. Ya, mañana entonces, bien, bien, bien. Mañana juegos de mi infancia y seguimos con el verano. Yo traigo mi liga para jugar liga, ¿ya? Ah, el liga era de esa que... Sí. ¿No? Ya, sí, 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 sí. Ya, mañana, mañana juegos de mi infancia. Ya sé. ¿Qué hiciste? ¿Cuál es tu verano? Bueno, ya, ¿qué me cuentas? Mira, la 13, dije, ¿no? Esta es una niña que causa sensación con sus pasos de baile. Quiere igualar a Óscar López Arias, dice. Difícil, ¿ah? Algunos ya quisieran tener el don del baile de esta pequeña que, sin mayor esfuerzo, sigue los pasos precisos de su profesor de baile como una verdadera bailarina. Vamos a ver a esta niña que causa sensación y furor en las redes. Vamos a verla. Échame... Mira. Oye, pero mírala. Mírala. Mira qué tal ritmo. ¡Guau! Oye, pero... Podría ser mi hija. Ah. Sí. Pero mira. Perdón. Es bien difícil seguir ese tipo de baile, ¿no? Porque además es un baile entre jazz y hip-hop. Creo que es hip-hop, ¿verdad? Pero mírala. Claro, pero tiene el mismo ritmo que yo. Bacanazo. Bueno, además, buenaza la coreografía. Me encanta. ¿Qué tal punche de Lenana? Lo máximo, lo máximo. Soy su fans. Qué bacanaza, ¿eh? Bacanaza la chubola. Se parece a ti bailando, de verdad. Tiene mi ritmo, tiene mi ritmo. Sí. Y eso de mi ritmo es difícil, difícil de entender. Tu ritmo es difícil de seguir. Difícil de entender también. No hay un ritmo particular. A ver, cuéntame. Resulta que hay un piano mágico en la estación de Chicago. Este piano llama la atención de más de un pasajero en la estación de Chicago de los Estados Unidos porque está dirigido a distancia por un músico. Vamos viendo el video. Es una exitosa iniciativa de una cadena de transporte en la estación de ferrocarril de Chicago con el fin de amenizar la partida llegada de cada una de las personas que circula por el terminal y contagiarlos con las melodías. Mientras algunos se animaron a bailar al compás de la música, otros acompañaron la melodía con sus propios instrumentos. Ay, qué baja, qué baja. Incluso una niña se animó a tocar el piano. Mira eso, mira eso. Qué bueno. Guau. ¿Te imaginas estar ahí? Loquearte con el piano. Mire, muy loco. Se loqueó el tío. Mira. Tan, tan, tan. Me encanta ser la vida. Qué divertido. Sí. Tan, tan, tan. Tan, 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 tan. Ay, qué buena. Qué buena. Qué linda. Qué linda. Además, escuchar el piano así, digamos, ese sonido. Claro. Yo me imagino, si tú pones un pianito, un instrumento acá en la estación del Metropolitano, lo pones y ya no está. Se lo llevan. ¿Cómo se van a llevar un piano? Un piano es una cosa enorme. No, mentira. Es una broma. Como la gente también puede disfrutar. De repente se ponen a tocar. Por supuesto, claro. No, de repente se ponen a probar sus habilidades musicales. Bajan, ¿no es cierto? Sí, realmente. Hay que poner un teclado. Sí. Hay que poner un órgano en el Metropolitano. Bien, oye, mira, aquí encontré una nota que me parece interesante. Las artesanas, y bueno, y artesanos, me imagino, de Catacaos, ahora usan las redes sociales para vender sus productos. Mira, las artesanas del caserío de Pedregal Chico, del distrito de Catacaos, exacto. Pues en Piura se han modernizado para vender sus productos, ¿no? Pues ahora usan las redes sociales y tienen catálogos. Mira, tienen catálogos con sus sombreros hermosos, estos sombreros típicos, paneras, floreros. Y todo en paja, toquilla. Así que nada, pues ahora los clientes extranjeros, amigos que nos ven de otras partes del mundo, amigos que nos ven de más cerca y de más lejos, pues pueden entrar... Del más aquí y del más allá. Del más aquí y del más allá. Pueden entrar al ciberespacio para ver el catálogo de productos de nuestros artesanos o artesanas de Catacaos. Vamos a ver la nota. Abel. Vamos a ver la nota. La creación de las redes sociales les ha facilitado la exposición de sus productos que se ofrece en las ferias. Como nosotros siempre participamos a ferias, clientes te piden por decir el catálogo. Y para enviar en un físico, mediante un CD, las fotos, era mejor primordial que ya contar la asociación con una página web. Y a la vez ya subir las fotos de los productos, cada modelo, diseño, color, depende del gusto del cliente. Se venden prendas de vestir en paja toquilla, sombreros de vestir para caballeros y chalanes. Para las damas, collares, aretes con aplicaciones de plata, paneras en diferentes formas, floreros, centros de mesa con frutas elaboradas en paja toquilla, sandalias, sandalias, faldas, tops, entre otros productos. Esta asociación ya cuenta con un completo catálogo de sus productos en el ciberespacio. Con estas nuevas herramientas a su disposición, poco a poco han descubierto el nuevo mundo que le ofrece la tecnología. Actualmente la asociación de artesanas, Niarihuala, tiene clientes en Texas y Nueva York, así como en Francia y otros países de Europa. Y ahora sí, momento de la música aquí en Bien por Casa porque ya nos encontramos con Eric García. ¡Un aplauso, chicos, chicos! Y la banda, mira, ahí tiene el disco que se llama Vida Simulacro. ¿Vida Simulacro? ¿De dónde ha salido Vida Simulacro? Vida Simulacro es el tema principal del disco y habla más o menos sobre todas las oportunidades que nos da la vida cada vez que fallamos y otra vez volvemos a comenzar y a comenzar y a comenzar. Es como un simulacro realmente. Así es que de ahí nació el disco. La prueba y error y aprende. Exacto, exacto. Oye, es toda una chambaza así. Oye, gracias por el disco que acá mi querido Oscar ya sabía abrochado vos y acá el buen... Yo me iba a ir con Pelayo y dice... El buen Meli dijo no, uno para cada uno, dijo. Yo lo iba a vender ahí a la famaferita. Oye, acá hay una gran inversión porque realmente hacer un disco es todo una chambaza, ¿no? Además veo que aquí haces, digamos, te hace asesorado con Bali y Cáceres que han trabajado juntos, ¿verdad? Él fue mi productor y es un gran amigo mío. Qué bueno. Y bueno, es una chambaza. ¿Cuánto tiempo para lograr este disco? Mira, tuvo muchas interrupciones realmente. Así es que se tomó casi dos años. Dos años. Por lo que parábamos, regresábamos, parábamos, regresábamos, por temas de chamba y todo eso, ¿no? Qué loco, ¿no? Está a la venta. Sí, está a la venta. ¿Dónde la encontramos? Está a la venta en todas las discotiendas de acá de Lima. En provincias todavía no, pero en Lima sí, ya está. Ahora el primero de febrero me voy a Trujillo. Estoy en un festival que se llama Trujillo, capital del rock, con bastantes músicos de mucha trayectoria. Estoy como artista invitado y estamos ahí trabajando un montón. Qué monstruo. Y acá en Lima sí tengo presentaciones constantes. Cuando éramos chibolos ahí en el barrio, ¿tú te alucinabas que ibas a hacer así un musicazo? Era, ¿sabes qué? Era como cantar ahí en mi cuarto encerrado y mi vieja me decía, shh, cállate. Cállate. Claro. Te tiré de zapato, cállate. Mejor vamos al pimbol a jugar con Oscar. Claro, claro. Y nos íbamos a enviciar ahí al freno. Sí, que era un vicio lo de los videos. Juego, ¿no? Pero mira, con mucho esfuerzo. Pimbol, bien. Con mucho... Es que la mía pimbol, era mejor. A Juan Barman. A Juan Tetris. 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 Solaba, Solaba, se sacó del polvo, ¿no? Sí, 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 sí. Caribe, te quiero pasar mi ojo. Claro. Qué buena. Qué monstruo ahí, qué monstruo. Qué paja que haya sacado el disco. Bueno, vamos a escucharlo. ¿Nos van a cantar ahora qué? Me has enseñado tanto, que es el single que está sonando... Pero no se lo dedicas a Oscar, ¿no? Es mi teacher, es mi teacher. Hemos aprendido muchas cosas de Chibolo. Sí, la vida es así, pues. Te enseña. Y los patas del barrio más aún, ¿no? Hay cosas que no se olvidan. De hecho que sí. Bien, bien, bien. Además, el tema está sonando ya en algunas radios de acá de Lima. Tengo el videoclip que está también rodando por ahí por YouTube. Y ya grabo el próximo, me imagino que de acá un par de semanas. Ojalá que el director nomás no se me eche para atrás. Claro, no, no. ¿Con quién lo estás haciendo? El video con unos amigos de un instituto. Son unos chicos que van a terminar la carrera de comunicaciones. Esa es la mejor. Sí, y están afanosazos por hacer el... Qué bacán. Qué bueno. Bueno, Eric, realmente un gusto. Ahora vamos a deleitarnos entonces con... Me has enseñado tanto, digo, para Oscar. Sí, quería decirles antes en los lugares donde estoy tocando. Por supuesto. Estamos en el mes de enero, estamos todos los jueves en el Oceanus Lounge del Hotel Los Delfines. Estamos ahí todos los jueves a partir de las 10 y 30 y la entrada es libre. Ah, perfecto. Así es que caigan por ahí. Pueden visitar los jueves a las 10 de la noche. Solamente por enero. En febrero regresamos todos los sábados igual y también estoy en Sofá Café Plaza San Miguel todos los viernes. Sí, ya. Así es que pueden caer por ahí haciendo un show electroacústico. Eso sí es una cosa más chiquita. Ah, qué paja. Pero ahí pueden ir a vacilarse. Qué bacán, que ahí estaremos. Un gustazo, un gustazo. Mi hermano, tenerte por acá, mi hermanito. Muchísimas gracias. Y nada. Bueno, gracias, Eric. Un gusto. Gracias, chicos. Nos deleitamos entonces. Ya. Chao. Cada vez que me encuentras caliente y exploto con facilidad Terminas herida y maltratada por las esquirlas de mi maldad Siento que me vuelvo un demonio No me queda nada de piedad A veces hasta me desconozco y me pierdo en mi oscuridad Tú siempre me curas con palabras y caricias con sinceridad Y es que hay algo que yo llevo dentro y el origen fue mi soledad Porque solamente fue el tiempo El que sabe cómo sufrí yo No es que busque una tonta excusa Solo te doy una explicación Y es que tú Me has enseñado tanto Y es que tú Has rebuscado en mí Encontrando los tesoros Por los que uno vive más El amor y el perdón Matando el pobre orgullo en mi corazón Puede que a veces sea de piedra Y frío como un congelador No es que busque una tonta excusa Solo te doy una explicación Y es que tú Me has enseñado tanto Y es que tú Has rebuscado en mí Encontrando los tesoros Por los que uno vive más El amor y el perdón Matando el pobre orgullo en mi corazón El amor y el perdón Matando el pobre orgullo en mi corazón Y es que tú Me has enseñado tanto Y es que tú Has rebuscado en mí Encontrando los tesoros Por los que uno vive más Encontrando los tesoros Por los que uno vive más El amor y el perdón Matando el pobre orgullo en mi corazón Tú Me has enseñado tanto Y es que tú Has rebuscado en mí Encontrando los tesoros Por los que uno vive más Encontrando los tesoros Por los que uno vive más El amor y el perdón Matando el pobre orgullo en mi corazón Regresamos Canción emblemática, El preso de Fruco y Sus Tesos, que nos anuncia que... Ya ha llegado el momento de hablar de la seguridad o inseguridad ciudadana, por supuesto. Siempre hemos escuchado las historias acerca del taxi, de qué tipo de taxi voy a tomar, en dónde, cuáles son las características, qué es lo que ocurre cuando tomamos un taxi de dudosa procedencia, porque no sabes quiénes son. Hay que tener mucho, mucho cuidado con eso porque todos, a mí me... Yo he tenido la mala experiencia de haber sido asaltado en un taxi alguna vez y es como... ¿Tú? Sí, 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 alguna vez. Pero no pues, ya cuando te ponen un juguete de esos que hacen pum, tú dices, ya está, ya. Yo no sé, acá no soy fight, acá no soy malo, acá no, ya está, ya. Yo tengo otras cosas más importantes que hacer como para que termines con mi historia ahorita, ¿no? Así que mejor lo dejas ahí y pasas. Claro. Pero es un riesgo, pues, es un riesgo, ¿no? Y tenemos que tener todas las precauciones del caso. Totalmente. Y para eso hemos invitado al especialista en seguridad ciudadana, Robert Castillo, que como siempre nos ilustra y nos mantiene pues atentos a todos estos acontecimientos de los Robertos Hurtados. Robertos Hurtados que no... Que no son Robert Castillo. No, 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 no. ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo estás? Muy bien, espero que hayan pasado un bonito año igualmente también para todo el equipo de ustedes también. Gracias. Gracias. Estoy seguro que va a ser un año de éxito. Un año seguro. Un año seguro. Un año seguro, tiene que ser. Un año seguro. Tiene que ser para todos. Sabes que estábamos haciendo nuestro tema del día con la gente para que nos cuente cuál ha sido su verano... Ah, sí. ...más bonito y hemos caído en la cuenta de que le estaban preguntando a todos pues cuál ha sido el verano que más recuerdan. ¿Tú tienes alguno particular que recuerdes así con...? Yo creo que me trasladaría muchos años atrás a infancia. Sí. Un verano que pasé en uno de los balnearios de Lima, ¿no? En Ancón. En Ancón. Qué bonito es. ¿Haciendo qué? Veraneando, veraneando. Compartiendo con los amigos que uno genera ahí en la playa. Pero eran épocas en las cuales podías transitar por todo el malecón libremente. En Lanconeta. En Lanconeta, en patines, en lo que fuera y con total tranquilidad, ¿no? No había ese temor de que personas inescrupulosas puedan querer sorprender a alguien, ¿no? Sí, pues. Qué monstruo. Épocas lindas, muy bonitas. Ojalá recuperemos eso en la ciudad. Por supuesto, yo creo que sí. Y además también la seguridad, como bien lo hemos dicho siempre aquí en Bien por Casa, depende de todos, ¿no? Porque, como todo, también existe la ley de la oferta y la demanda. Entonces, si es que uno anda también muy despreocupado, exhibiendo de repente las cosas que tiene, hablando por celular, qué sé yo, ¿no? Ese tipo de cosas se van a incrementar y se van a ir dando. La ocasión hacia el ladrón, dicen, ¿no? Y sobre todas las cosas que no hay persona que te pueda cuidar a ti, Cecilia. Mejor que tú mismo. Que uno mismo, por supuesto. Bueno, Robert, cuéntanos, ¿cómo es este tema de la seguridad en los taxis, no? Este, hay, siempre se escuchan que te asaltan, que te secuestran, que te llevan, que te traen. Y de saque, para mí, lo primero que me hace sentir muy seguro es cuando te cobran la tarifa de acuerdo a la pinta. O de acuerdo a quién eres. Eso también, eso también parece un asalto. Porque dicen, de la carrerita de acá hay a cinco soles, pero te miren y dicen, que sean ocho pesos, diez. Por tu bigote de gato, apágame veinte. No, claro. Eso también es un atentado, ¿no es cierto? Creo que lo más importante es la manera como vas a entablar el diálogo para tomar el taxi, para hacer uso de ese servicio. Y cosas importantes que al momento en que tú entablas el diálogo, si puedes, percatarte de eso muy rápido. No sé si me permiten. Por favor. A ver. Número uno, este tipo de taxi, son los taxis donde normalmente nos van a generar más desconfianza. Es la informalidad que menciona Cecilia, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque este cartelito, como bien sabemos, es un cartel que, si bien es cierto, hay personas que lo pueden utilizar de la mejor manera posible, también considero que hay otras que no se dedican al servicio de taxi. ¿Ok? Entonces, este es un aviso de que este taxi no necesariamente es un vehículo que siempre se destina al servicio de taxi. O sea, primer factor con el cual debemos estar atentos. ¿Ok? Siguiente foto, por favor. O sea, que no tenga, digamos, estos stickers que le pasan la lengua y lo pegan así, ¿no? Sobre todas las cosas, hay otra imagen donde están todas las características que hay que reconocer. Ah, genial. Pero en el ambiente en el que nos encontramos nosotros, los escenarios que afrontamos día a día, este tipo de situaciones para nosotros son comunes y corrientes. Las vamos a ver siempre. Esta parte posterior del taxi... Cuando son station. ...se diría que el 90% de la gente no la suele contemplar. Tú entablas el diálogo con el chofer a la altura de piloto y copiloto. Y lo más que haces es mirar el asiento posterior, que es donde tú te vas a ocupar. Pero la parte posterior a ese asiento, que es lo que viene a ser la especie de maletera, no la ven. Y ahí es donde se suelen camuflar las personas que van a generar algún tipo de asalto. ¿Ok? Siguiente, por favor. Así es como caí yo. Es esta parte de acá, exactamente. ¿Cuáles son las técnicas que utilizan los delincuentes? Suelen mimetizar el color del piso con algún tipo de frazada, trapo, algo que los cubra. De modo tal que si tú, por casualidad, miras de reojo, no vas a notar la diferencia. Hay casos en los cuales ya inclusive tienen acá hasta un cobertor. Es como una especie de tapa que cierra. Entonces, cuando tú puedes mirar hacia atrás, miras cerrado hasta la parte de la puerta. No te percatas. No vas a saber nunca qué hay ahí. Entras con total tranquilidad y lo que está sucediendo hoy en día es que la mayoría de personas hacen uso de un servicio, cogen el celular, el famoso smartphone, y comienzas a utilizar tu WhatsApp, tu BlackBerry, tu correo, lo que fuere. Entonces, te desconectas totalmente de todo lo que pasa a tu alrededor. Momento en el cual se abre el cobertor y tienes una persona que te está cogoteando. ¡Wow! Siguiente, por favor. Estos son los accesorios que tenemos que verificar de todas maneras. Si podemos verlo de manera rápida, mucho mejor, pero reconocer. El pestillo de la puerta lo tienes que tener a tu alcance. Es decir, tiene que estar completa la manija de la puerta y el pestillo. Y tiene que funcionar. Pero por lo menos que lo veas ya te da la sensación de que va a funcionar. ¿Correcto? O sea, ¿qué pasa si nosotros subimos al taxi y lo vamos a ver en otra fotografía? No está la manija. No tienes por adentro cómo abrir. Ya se te dificulta la posibilidad de salir. Siguiente, por favor. Ahora, hay algunos carros que tienen esta seguridad para niños, seguros para niños. Exacto. Entonces, claro, tú lo abres de afuera y de adentro no lo puedes abrir. Correcto. Pero al momento en que tú subes, puedes mover para ver si se abre o no se abre. Si no se abre, inmediatamente dejas de abordar ese vehículo. Pero aquí tenemos, por ejemplo, una característica, ¿no? La manija de la ventana... Ah, no está. No está. Entonces, si este vehículo tiene el seguro para niños, ya tienes acá una imposibilidad de salir o de abrir el vehículo por la parte exterior. Claro. O sea, esto sí es completamente riesgoso, ¿no? No tienes esta manija y eso no sabes si va a funcionar esto o no. En el caso que no tuvieras esta o no tuvieras esta, ya de alguna manera estás generando un mayor riesgo para ti. ¿Ok? Siguiente, por favor. Esta es una de las modalidades que suelen utilizar. En esta fotografía, ¿qué podemos ver? La persona donde se ha sentado. Esto es para generarte, más que nada, temor. ¿Por qué? Porque la persona no puede realizar dos actos a la vez. Claro. Conducir, mirar hacia adelante y, por otro lado, atacar a la persona que no la tiene dentro de su campo de visión. Siempre se va a hacer eso, pero con el vehículo detenido. El que te va a asaltar, no te va a asaltar mientras se está manejando. Va a parar el carro, va a buscar, acercarse a un lugar oscuro, desolado, y ahí es donde se va a producir el asalto. Recomendación. Si te quieres sentar en la parte de aquí, la parte detrás del piloto, tienes que percatarte que esto esté totalmente al alcance tuyo. Pestillo, la manija de abrir la puerta y la manija de la luna. ¿Correcto? En lo personal, yo sugiero sentarte al otro lado. ¿Por qué? Porque le es más fácil y más rápido al chofer bajarse y entrar por tu lado. Caso contrario, te sientas en la parte contraria a él en diagonal. Y si bien es cierto, alguna gente podría decirte, sí, pero estoy más al alcance de cualquier arma. Sí, pero también estás más rápida para salir sin que él te alcance. Por un lado. Y por otro lado, tu mecanismo de defensa acá, que son tus brazos y tus piernas, los brazos los tienes prácticamente inutilizados y las piernas no tienes la capacidad de estirar y golpear, que es lo que puedes hacer en un caso de emergencia. O sea, te contraes un poquito y pateas con los dos pies a la vez. ¿No? Deligroso. Ahora, si es un arma de fuego, ahí sí ya... No, si es un arma de fuego, no tienes nada que hacer. Nada que hacer. Ahora, una de las cosas que hay que hacer también es ir a una de estas tiendas que venden los supermercados, las tiendas que venden armas para niños de juguete, que son exactamente iguales a las armas verdaderas. ¿Por qué? Porque hay detalles en los cuales tú puedes reconocer si el arma es de juguete o no. Porque se están produciendo muchísimos asaltos con armas de juguete. La persona que es asaltada no sabe si el arma es de juguete o no. Como tú decías, ves un arma de fuego y te quedas ahí inmediatamente congelado. Es lo mejor, además. La vida no tiene precio. Y eso se recupera. Todo lo material lo puedes recuperar. La vida se nos va a hacer evidentemente imposible. Estas son las características que sí debe lucir un taxi. Que normalmente son los taxis que le llamamos los taxis de empresa o los taxis telefónicos. Al cual tú, cuando llegue el servicio, tú tienes que reconocer determinadas características. Número uno, el casquete. Algunos lo usan como casquete, otros lo usan como sticker. Hay algunas empresas que lo usan en sticker. Siempre va a tener una característica el taxi acá. En la puerta. Bien delantera o posterior, pero siempre lo va a tener. Y en la mayoría de los casos, repiten la placa de rodaje que va acá, la repiten en la placa. En las puertas. Siempre en las puertas posteriores están repitiendo las placas. Y en muchos casos, tienen una especie de sticker en los alrededores del vehículo, mayormente a veces en la parte posterior, donde va el teléfono. El nombre de la empresa y el teléfono. Y en los casos en los cuales buscan promocionar más, los tienes en los cuatro costados del vehículo. ¿Por qué? Porque eso lo que buscas es que la gente que va en otro vehículo lo vea y pueda notar el teléfono. Pueda identificar. Exacto. ¿Qué buscamos cuando recibimos este taxi? ¿Qué debemos hacer cuando tomamos un taxi telefónico? Pedir a la persona con la que hablamos, pedirle que nos proporcione. Por lo menos, la placa del vehículo, las características del vehículo y si fuera necesario, los datos del chofer. Es decir, yo llego a hacer el servicio del taxi, a tomar el servicio del taxi y pregunto, ¿no? ¿Qué persona va a venir? ¿Por qué? ¿Para qué preguntar? Porque te da la seguridad de que tienes información de quién va a venir por ti. Porque si esa llamada o esa información que tú recibes es interceptada o alguien sabe que estás esperando el taxi, llega alguien y dice, señora Cecilia, su servicio de taxi está afuera. Ah, gracias. Tú estás en la plena confianza y credibilidad que ese es el taxi que has llamado. Entonces, es que a mí me pasó una cosa curiosa una vez. Llamé a una empresa de taxi, la ruta era larga, entonces subo. No, me llega el mensaje, estaba en la casa, me llega el mensaje y me dice, señor, su movilidad, la unidad placatal, color blanco, estás esperándolo abajo. Solamente eso, ¿ah? Entonces bajé, llego a la puerta y era un carro negro. Entonces dice, pero si acá dice blanco... Bueno, en realidad no me di cuenta del detalle, me metí y de pronto el carro empezó a avanzar y en el camino me di cuenta que se metía por calles raras. Y entonces dije, ya me asaltaron. O sea, yo empecé a maquinarme, a asaltar, me puse un poco nervioso y comencé a ver por dónde fugaba rápido. Y de pronto me llega otro mensaje que dice, señor, la unidad lo está esperando. Y entonces asumí que ese no era mi carro y que me estaban llevando. Lo que tú acabas de contar, que es una posibilidad. Y le digo, este, compadre, ¿por qué me está llegando un mensaje? Y dije, ya me la juego, pues ya perdí, perdí, ¿no? Me está llegando un mensaje de una unidad color blanco, pero tu carro es negro y es otra placa. Entonces, ¿cómo es esto? Y voltea, pero eran cinco segundos de detención. El pata me miró así como, ¿qué me estás diciendo? Y dije, ahorita saca la pistola. Y dije, ah, manqué. Y me dice, me parece raro. Y llamó a la central y resulta que habían enviado dos unidades al mismo tiempo. Había una descoordinación ahí. Pero esos cinco segundos fueron casi infartantes, ¿me entiendes? O sea, fue como... Evidentemente. Y podría haber sido todo lo contrario, como tú dices, podría haber sido un asalto o un truco. El primer error, y creo que el primer error, estuvo en ti. Claro. Abordaste el vehículo, no obstante que la información era diferente a la gente. No me di cuenta. Eso era para decirle, antes de subir, oye, acá dice blanco y tu carro es negro. Claro, claro. Llámala a la central y que lo verifique. Y eso es lo que nosotros tenemos que recomendarle a la gente, porque ese error se puede producir. Pueden enviar dos carros. O puede ser que uno se liberó y está cercano. Entonces, acudió al llamado. Pero tu cliente no tenía esa información. De haber subido, claro. Pero a veces no te das cuenta. Y cuando abordas taxis de la calle, bueno, digamos, lo primero que nos dijiste, observar las puertas, los seguros, qué sé yo. Pero aparte de eso, también, ¿alguna pregunta que se le pueda hacer al chofer, algo que de repente nos pueda dar algún tipo de tranquilidad? Yo creo que lo mejor es no entablar mucho diálogo con el chofer. No. Pero sí estar atento a su ruta. O sea, no desconectarte. La gente, ¿qué pasa? Aborda el vehículo y se desconecta. Agarran el celular y comienzan a... O sea, utilicemos el celular. Lo primero que vas a hacer es, señor, disculpe, tú ya viste la placa del carro. Disculpe, caballero, ¿qué placa es su carro? Si quieres conversar algo con él. Sácale información. Y esa información, mándala por mensaje. Nosotros en un programa, Ceci, aquí hace buen tiempo atrás, evaluamos la posibilidad de utilizar los smartphones para mandar un mensaje. Y se suscitó tiempo después un problema con la sobrina de una autoridad. Luego salió el Ministerio Público y dijo, utilicen ahora este mensaje de texto para mandar. Y es bueno que las instituciones ya se preocupen en crear mecanismos en los cuales tú puedas estar más conectado con estos temas que están vinculados a la seguridad. Además, con las facilidades que nos dan los equipos de ahora, ¿no? O sea, si acompañas a alguien a tomar su taxi, ¿no? Oye, generalmente, avísame cuando llegues. Es lo que te voy a decir. Una fotito a la placa y ya está. ¿Eso ayuda? La costumbre que tenemos es que siempre yo la acompaño a Cecilia a tomar un taxi y lo primero que voy a hacer es tomar la placa. Sí. Para saber en qué carro se fue. Es lo primero. O en plazo la fotito, ¿no? Porque, digamos, también puede pasar, que lo he visto, que ponen placas sobre las placas originales, imantadas. ¿Me entiendes? Entonces tú vas a perseguir una placa Z, 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 pero es mentira. ¿No? Es una placa falsa. Entonces, la foto, calculo yo que podría ayudarte un poco a la característica del vehículo. Y que además, cuando son vehículos que hacen el servicio público, el servicio de taxi, deben tener la placa pintada en las puertas laterales. Claro. En las puertas posteriores, perdón. Claro, y verificar que sea la misma, ¿no? Exacto. Yo he foteado hace poco un taxi en Giraflores, por el malecón, que tenía en las puertas un número y la placa metálica otro número. No te puedo creer. Y la foteé y la mandé a seguridad del distrito, ¿no? Entonces hicieron ahí un movimiento. Y yo no pude hacer más porque el carro pasó. Pero, digamos, me pareció sospechoso, ¿no? Pero eso definitivamente es un tema que... Ahí hay algo irregular de todas maneras. Hay un número en la puerta y otro número en el metal, entonces... Entonces cotejar también es importante, ¿no? Sí, claro. Claro, claro. Lo que pasa es que ahora que se ha producido en los últimos tiempos el cambio de placa, pudiera ser que esta persona... Vamos a pensar de manera positiva. Claro. No actualizó. Entonces tuviste la placa nueva y leíste lo que estaba pintado con la placa antigua. Supongamos. Pero si no es así, ya definitivamente hay un tema irregular. No, pero igual es una irregularidad que no debería, digamos... Que no debería suceder. Claro, porque no debería estar circulando en esas circunstancias. Exacto. Exacto. Y ahí es donde tenemos que pedirle a nuestras autoridades policiales sobre todas las cosas que tengan la debida atención en percatarse de hechos como el que acaba de mencionar. Claro. Yo lo que pienso, de todo lo que has dicho, una de las cosas que a mí me preocupa es el tema de las lunas polarizadas. Claro. En realidad, un taxi con unas polarizadas no debería... No puede haber un taxi con unas polarizadas. No debería, ¿no? No puede haber. Pero haya. Por normas, no puede existir. Yo sé lo que tú dices, hay empresas, sobre todo, que tienen la luna polarizada. Y eso deben tener un régimen especial, un tipo de control especial. Porque si bien es cierto, es un taxi de una empresa, debe funcionar sin stickers, sin logotipos, sin nada, porque son para determinados servicios totalmente reservados y particulares. Pero no circular así libremente. Y a propósito, eso me ha hecho recordar, tú debes saber, las unidades policiales pueden usar lunas polarizadas. Los patrulleros, las camionetas, ninguno de esos. O sea, las unidades policiales estamos abarcando todas, todas las que son unidades de la Policía Nacional. O sea, los que transiten... Los patrulleros, los patrulleros, no. Los patrulleros, no. Pero nosotros sí. Nosotros sí, porque hay unidades que son para transporte de autoridades, etc. Por último, Robert, por último ya la última pregunta. Estos taxis que tienen reja, ¿no? Que ellos mismos han puesto un especie de rejilla por el tema de que no los asalten a ellos también. Para seguridad de ellos, ¿no? De los choferes. Digamos, no hay problema con eso. No te genera ningún factor que sea decisivo, ¿no? De que te van a asaltar o no te van a asaltar. Es relativo. No es para entrar así a ojos cerrados tampoco. Sí, claro. No, esas rejas. Antes se veía más. Antes se veía más, sí. Bueno, esas rejas las hicieron, o sea, las hicieron instalar los choferes para protegerse ellos. Sí, pues. Por el asalto de los vehículos. Listo, Robert, muchísimas gracias. Realmente hemos aprendido muchísimo hoy día. Así que a tomar nuestras medidas de precaución antes de abordar un taxi. Así es. Nos vamos a un corte y regresamos. Con lo último del programa del día de hoy. No se muevan. Ya volvemos. Ya regresamos. Ya estamos aquí nuevamente. Bien por casa. A ver. Qué calor que hace. Hace mucho calor. Hace mucho calor. Y recuerden nuestra campaña de esta semana. ¿Cuál es, Susanita, por favor? Eh, protégete del sol. Usa bloqueador. Por supuesto. Y además también estábamos comentando acerca de... Caramba, Cecilita, ven, ven. No, ahí nomás, ahí nomás, tranquilos, ahí nomás, ya. Cecilita, cuéntanos. ¿Cuál había sido tu mejor verano? Ya te conté ella. El que te fuiste con las rovianos a la piscina y te diste tu primer besito. Mira, Ángel Alvarado nos ha escrito, dice, en mi niñez nos metimos, a ver, no leo bien. Nos metimos a la playa con mi amigo. En mi niñez nos metimos a mi amigo y casi se ahoga y el agua me quitó. ¡Uy! La truza por salvarlo. Esto pasó en Huanchaco. Qué paja. Qué lindo. Pero escúchame, a todos nos ha... Bueno, no sé, a mí me ha pasado que una vez me he metido un revolcón y he salido, he salido del mar y he tenido la ropa baño así, en las rodillas y estaba con todo el aire. Sí, a las mujeres siempre nos ha pasado la parte de arriba, es terrible, sí. Esas son las partes, por eso hay que estar siempre bien atento a la brilla del mar. ¿No? Pero no te pasen esas cosas. Alex Pozo. En el 2011, en la playa y asila, caminamos por un acantilado y luego de horas subió la marea y no pudimos regresar. ¡Wow! Saludos desde Catacaos, Piura. ¡Qué lindo! Saludos. María Graciela. Mi mejor verano ha sido este reciente cuando vi la cara de mi tío Otto, su director de cámaras. Al invitarle una guaraná, cuando él quería una, mejor no hay que decir, no hay que decir marcas, ahí ahora ya está ahí, jajaja, ¡qué buena! ¡Qué buena! La cara de mi tío Otto, María Graciela. Otto, el tío de todos. El más tío. El más tío. Y es contra Zapoteca, ¿no? Todo graba. No, zapazo, el tío Otto. Bueno, esperemos, esperemos que se hayan divertido el día de hoy, que hayan recordado sus veranos, de repente va a ser un tema más para la conversación de la hora del almuerzo, los veranos que han vivido, que hayan donde hayan descubierto, no sé, a sus amores, sus primeros besos, o de repente sus mejores amigos, o su mejor época, ¿no es cierto? De repente estás almorzando con tu amor, ¿no? Y recuerdas, oye, te acuerdas ese verano en tal lugar, mira, hoy bien, bien por casa, vimos, ¿no? Y así te vas acordando y es un momento para compartir. Y ya saben también que esta es una temporada de altas posibilidades de contagios, de transmisiones, de enfermedades y sobre todo con los ojos, hay que tener cuidado, habíamos hablado al principio del programa, la conjuntivitis se puede evitar manteniendo las manos desasciadas, tratando de no tocar los ojos con las manos sucias y teniendo todas las protecciones necesarias, sobre todo con los niños. Así es. Bueno, hemos aprendido mucho en el programa del día de hoy, también lo que debemos hacer con nuestros niños en vacaciones, ¿no? Dejarlos que ellos decidan, que ellos fluyan, siempre poner, digamos, las normas, evidentemente, porque tienen que haber normas, pero recordando que están en su veranito y que tienen que descansar. Bueno. Por supuesto. Listo. Eso ha sido todo por el día de hoy. Siendo la una en puntito, con 28 segundos todavía, con segundos. Nos vamos a almorzar. Así es, ya nos vamos a comer rico. Nos encontramos el día de mañana, obviamente, a las 10 de la mañana en punto. Así es. Esto fue todo por hoy. Gracias. Bien por casa. Hasta mañana. Chau, chau, chau. Chau.